Salud, salud. Qué increíble. Muy rico. Vos sabés que te fui a ver en el show y me pasó una cosa increíble. Vos sabés que a mí me molesta mucho, esto lo digo en todos los programas, por eso la gente lo sabe, no por una cuestión de localidad, de hacerme el más cordobés que otro, pero me joden mucho los porteños que vienen con cosas armadas de la tele, viste, actuar en los teatros. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Carlos Paz, que medio como que, vos te das cuenta que está medio como armado, bueno lo que les pasó, que hubo gente que este año los chifló, pedía la devolución de la entrada, no vamos a entrar en quién ni cómo. Sí, sí, sí. Pero me pasó a mí que estaba sentado al lado de un porteño en el teatro donde vos estabas actuando, este año vi dos veces la obra tuya, no hay que no entienda los chistes, sino que voy dos veces porque tengo que llevar gente, así me gusta mucho llevar gente a ver humoristas de Córdoba, fundamentalmente al Cacho y a vos que son los que más me gustan. Pero me pasó que pensé que el tipo se miró a morir en un momento dado porque no da respiro el show que hace, o sea, es uno atrás de otro y hay gente que se está riendo del chiste anterior y ya metiste uno. Y esto, digo, a ver, ¿te pasa que por ahí metes? ¿Cómo hacen los humoristas? ¿Prueban los chistes? ¿Cómo saben que el chiste va a ser gracioso? Mira, generalmente uno cuando arma un espectáculo, en el caso mío, yo voy armando cosas mías escritas por mí y después voy me echando con chistes que me cuentan, que engancho por internet, o que son chistes viejos que los reciclo y generalmente los pruebo con, por ejemplo, este de los cubanos lo probé con vos. Y los muchachos se rían. Y bueno, voy probando por ahí. Lo primero que cuento por ahí a mi mujer, que es la más crítica, siempre la mujer es la más crítica en todas las cosas que hace. ¿Todavía le causa gracia a tu mujer los chistes que contás? Sí, sí. Algunos sí. Otros, otros. Pero se da este diálogo de decir, flaco, es malísimo. ¿Te ha dicho eso? Sí, sí. Por ahí te digo, mira, me engancho o me contaron uno y es tal así y dicen, medio moco. Entonces se lo pienso dos veces. ¿Y te ha pasado que algún chiste que has contado así te dicen, flaco, sacalo así, los japos, los compañeros de laburo? No, no. Es que pasa, sí. Pasa. Pasa que vos, en una rutina de chiste cuando lo hacemos con el japo, porque generalmente la métrica de los espectáculos nuestros son más o menos igual. Sketch, coreografía, rutina, algún otro sketch, rutina y coreografía o coreografía y rutina. Y bueno, en la rutina vos tirás, viste, como yo soy medio ametralladora, voy tirando y uno va descartando, va descartando, va incorporando a algún otro y por ahí vos le contás un cuento a los muchachos y se ríen y lo contás al público y no notás muchas respuestas. Pero bueno, uno con el tiempo va adquiriendo una experiencia y ya como que sabe, es como que vos armés el contenido de tu programa y vas viendo y, no, esto no va, más o menos uno se da cuenta, tiene esa percepción con, esto te lo da la experiencia. Sí, a nosotros nos pasa, pero nos pasa con todo el programa. Claro. Que no tiramos la mierda de todo porque decimos, esto no va a andar, esto no va a andar. Bueno, un amigo mío en el verano me decía, este verano en la temporada del sol sale para todo, pero mi teatro siempre está nublado. Pero bueno, pasan esas cosas. ¿Cuál es el chiste de tu vida? El chiste que, dicen que siempre uno tiene un chiste, yo tengo uno, no lo voy a contar porque es malísimo porque lo han contado todos, pero dicen que uno tiene un chiste que es el de cabecera, el chiste ese que te marcó y dijiste, no puedes, tenés uno así, podés elegir uno. Y el de Tarzan es... Ese es el túnel, el hit. Sí, es como los músicos dicen, es un disco, un tema, es como un hijo. Bueno, Tarzan sí, Tarzan es... La otra vez en la radio Ronnie Vargas hacía una encuesta para votar cuál era el mejor chiste de Córdoba, de la historia de Córdoba, y habían puesto el de Don Abraham del Negro Álvarez, el de Sombra de Hornos de Cacho y el de Tarzan mío. No sé cómo salió la encuesta, pero ya estar en ese top five o top ten, no sé cómo lo quiera decir, ya es un orgullo. Y bueno, tal es así, tal es así, que voy a sacar un single con el chiste de Tarzan. Parece una locura, es más, el de Edén, que es el que nos distribuye nosotros, me dice el cómic, después de Madonna, ¿quién más sacó un single? Digo, yo. Porque la cantidad de gente que me pide el disco, porque ese disco donde está ese cuento, se editó y se hicieron nada más que dos mil discos que se vendieron todos y después la empresa que lo editó no lo volvió a editar. Y aparte, por una cuestión personal, no quería reeditar ese mismo disco. Entonces todo el mundo me dice, che, el cuento de Tarzan. Le digo, bájalo por internet. No, no, yo quiero tener el disco. Entonces dije, bueno, ahora... Hagamos un single. Voy a hacer un single y le voy a meter algún bonus track de algún otro chiste, pero voy a hacer el single con el cuento de Tarzan, por supuesto actualizado. Y bueno, también es como una especie de homenaje a ese chiste que me ha traído tantas satisfacciones y que, bueno, casi dos años tuve sin contarlo porque lo conté en el primer espectáculo y, digamos, de esta nueva era, desde Los Inservibles, que fue el primer espectáculo que hicimos en Carlos Paz de cuatro años para atrás. Después vino Rápido y Gracioso, después vino Pirata del Archive y ahora... Claro, y lo volví a contar cuando fuimos a Buenos Aires el año pasado a hacer esa temporada de un mes y pico en el multiteatro que nos fue fantástico, la verdad que fue espectacular. Y bueno, y ahí digamos que lo volví a... Como Artías Marquetaba en la misma marquesina que Moria. Que Moria Casán y otros varios grandes ahí. Es más, creo que en algunos días llevábamos más gente que Moria. Sí, lo sé. En el verano sí, en el verano sí seguro. Pero en esa época... Y la verdad que fue... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!